Hoy en Bruta Cocina te enseño a hacer un tortillón de papácido relleno. Arrancamos cortando a Francisco en cuadraditos. ¡Habemos papá! Aceite en una sartén y mandamos el papácido al hidromasaje. Cuando tienen el color de un Minion con hepatitis, lo sacás. Y entran cuatro embriones de pollo. Tipo, es un óvulo, no un embrión. Ah, pida, le hiciste el test de embarazo. Sí, y aparte son de gallina, no de pollo. Bueno, provenzal, cebolla verdeo y batiz. Y mandá los trocitos de Francisco frito. Y tipo, que lo pongan frío porque si no se le van a cojar los huevos. Ay, pida, ¿por qué no venís a cocinar vos? Aceite. Ah, dale, re, que la gente deje un comentario y se quiera una receta mía. Bueno, dale, pero primero, mandá la mitad de la preparación. Nalga industrializada. Que es ácido y más nalga. Ahora me seguís y me dejás un mensaje. Tipo, y uno para mí también. Sepultamos el jamón ácido con el mejunjocio. Y viene la parte de riesgo. Damos vuelta. Tipo, que por discutir y pelear conmigo, mirá, se te quemó. Jaja. Pía, chupame el producto de la concubina del cantor de las madrugadas. Tipo, ¿y eso qué sería? Que me chupes un mejor servimos. Y te comes un tortillón de Francisco relleno. Dominis Ibridu.